Y vengase Dani, que ahora nos faltan cuatro minutos. Claro que sí, nos toca los signos de Leo, Virgo, Libra y el signo de Escorpión. Vamos a empezar con el signo de Leo, tenemos la Reina de Oros. Para Leo, el signo más fuerte del Zodíaco, es el signo que justamente trata siempre de sobresalir por los demás. Esta semana le va a ser muy positiva, porque va a lograr sus objetivos y va a alcanzar sus metas. En lo que se refiere a la salud, póngale cuidado, porque van a haber ciertos problemitas de salud que quizás está dejando de lado y más adelante pueden ser un problema. Les recomendamos visitar a su facultativo en el campo trabajo, justamente dinero, también las cosas serán muy positivas esta semana. Suerte o amigos, amigas o amigos, mejor dicho, de este signo, signo de Leo. Vámonos con el signo de Virgo. Signo de Virgo, tenemos la Luna, la Luna una carta muy negativa porque esto significa problemas en el campo sentimental a los que recién están iniciando una relación o los que tienen, tienen, tienen justamente a volver con la persona amada. Vale decir, esta carta, como dice claramente, el Sol y la Luna, la noche y el día no se pueden juntar. O sea, hay problemas, hay dificultades que se pueden subsanar, porque todo en esta vida se puede, se puede subsanar hablando, dialogando y así puede llegar a un entendimiento. En el campo del dinero, campo del trabajo y la salud, sin problemas, sin dificultades, solamente en el campo sentimental. Mucho cuidado. Amigo, amiga, de este signo de Virgo. Vamos con el signo de Libra, signo de la balanza, tres de oros. Tres de oros, como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma, después de los problemas, las dificultades que usted ha atravesado, amigo o amiga de Libra. Esta semana las cosas tienden a cambiar económicamente, sentimentalmente y por qué no decirlo, en lo que usted quiera realizar o desee. La salud sin problemas, sin dificultades. Suerte, amigas o amigos de este signo. Vamos con el signo de escorpión, signo de la balanza. Sí, claro que sí, tenemos el cuatro, cuatro de oros. Cuatro de oros, esta carta nos indica progreso, adelanto, bienestar, cosas muy positivas, recibos de dinero. Hay una persona que tiende a ayudarle en esta semana. Aprovechen lo máximo, que la suerte no va a tocar su puerta cada rato. Hoy es el día positivo, mañana es un día bastante constelado. Aproveche estos días, amigo o amiga de este signo. Salud, dinero y amor, cosas muy positivas para el signo de escorpión. Suerte pues, amigos o amiga de este signo. ¡Buenísimo! ¿Quieres sacar cartita yo? Claro que sí. Dale, dale, pues. Nunca se quede la última, ¿ya? Bueno, tenemos un caballo de bastos, mejor dicho, un seis de bastos. Esta carta nos indica un poco más de sacrificio para que logre lo que quiere. Puede, puede, pero hay que darle más, hay que luchar más por lo que se ansía, por lo que se quiere o por lo que se desea. Esta semana será quizás con altibajos, ciertos problemitas que te harán desmoralizar un poco, pero si tú pones la fe y la voluntad, pues seguirás adelante y las cosas se pueden cambiar. Claro que sí, eso es para tu signo. Gracias. ¿Vas a sacar algo? Sheila, igual que quería. Sheila también quiere sacar carta. El bilbetal. Sheila también. Sheila, ¿de qué signo eres Leo? Leo. Ahí está. Vamos a ver, tenemos esta carta, claro, la justicia, pero que sí, la justicia. Nos avisa que esta persona que ha escogido la carta, mi querido José, pues esta semana será una semana muy justa para sus necesidades, para sus aspiraciones. Logrará lo que quieres, vas a conseguir lo que deseas porque eres una persona así que siempre da, da, y a veces no recibe nada. Pero esto, esto justamente tiene, tiende esta semana a ser muy positiva. Vas a lograr muchas cosas. Suerte, pues, a lograr. Vamos a ver, tenemos la sota de bastos, sota de bastos, una carta que justamente mira para el frente, desea muchas cosas, pero a veces no los consigue, pero siempre que usted le ponga la fe, la voluntad, esta semana puede lograrlo. Esta semana puede ser su semana, quizás de todo el año, que pueda usted lograr algo positivo, que pueda alcanzar esa meta que tiene planeada, eso que está pensando en este momento, se puede hacer realidad en esta semana. Suerte, póngale la fe, póngale la voluntad, verá que todo se puede. Dejarme la batidora. Dejarme la batidora. Dejarme la batidora. Quedadme la batidora. Sí, ya. Porque no es lo mismo que las cosas tiendan a subir, que subir a atender, doctor. Ah. Dejarme también de que mañana y pasado estaré nuevamente en Cochabamba, martes y miércoles estaremos visitando Cochabamba. El día jueves, La Paz, mucha gente que nos ha buscado, nos ha llamado, puede ya llamarnos, que estábamos el día 21 en la ciudad de La Paz también atendiendo. Muy bien. ¿Usted qué le gustaría recibir para Navidad? Supóngase, ¿le gustaría una LG, una tele? Pero claro que sí. Está ahí una lavadora, ¿verdad? ¿O para Navidad Mundial? O para eso. Sí, también, puede ser para la casa. Es que me hablan de algo importante.